La salsa, hacía tiempo que no te veía, te ves bien y nada Gracias, gracias, igual lo que es Para tu edad y tu sexo te ves bien Bueno, hemos corrido muchas millas pero estamos vigentes, gracias al señor La música de Don Periñón, nos vamos con la salsa Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Los números a armonizar Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia Un guau guau a Venezuela San Montuno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinque Quiere uno interrumpir Dice que el señor sereno A mí me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Si yo nací pa' cantar rumba, Edi Y así me quiero morir Señor sereno ¿Por qué me manda? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me manda? ¿Por qué me manda a dormir? Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Usted me tira por una puerta Por la ventana Le voy a subir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Señor sereno ¡Gracias! ¡Suéltame, soñito! Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? 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 Yo me quedo en Puerto Rico, boricua como el coqui, coqui. Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? Que usted me tira por una puerta, por la ventana le voy a subir. Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? No, 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 usted no me manda a mí. Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? Con los pereños yo vengo cantando, y aquí me siento feliz. Señor sereno, ¿por qué me manda a mí? ¿Por qué me manda a mí? ¿Por qué me manda a mí? ¡Fuego! ¿Por qué me manda a mí? 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 ¡Ey! ¿Y usted no me manda a mí? ¿Por qué me manda a mí? Ibarito está contento. ¡Ley! ¡Suscríbete!